Vamos a hablar de política. El diputado Pepe Aut notificó por medio de una carta su salida de la bancada del PPD en el próximo mes de marzo. Esto por motivos de críticas y presión al interior de la bancada del Partido por la Democracia. En esta carta, el diputado agradeció al diputado y actual jefe de bancada Ramón Farías, afirmando que la dirigencia del partido ya había pedido su salida en otra oportunidad. Nos acompaña justamente el diputado Pepe Aut para hablar de este y otros temas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Hola. Muy buenos días. Comencemos por este tema de la salida de la bancada. Usted suspendió, dejó la militancia del PPD en abril pasado. Fuertes críticas hacia la conducción del partido. Y ahora esta petición que hace la directiva del PPD de que saliera de la bancada nace de otra crítica que usted lanzó. Decía que no veía futuro en el PPD, específicamente en el tema del refichaje. Quiero tomar una frase que usted dijo. En marzo habrá un cambio notorio de la línea de autonomía parlamentaria. Esto con respecto a la salida en esta carta que entregó al diputado Farías. ¿Cuál es un poco su apreciación? Y por sobre todo, ¿cuál es esta nueva crítica que lanza el PPD? No, mira, todos conocen las razones por las que me salí del PPD en abril pasado. Y básicamente eran justamente no ver futuro al partido por la democracia en el nuevo ciclo político. Y yo no me dediqué a hablar del PPD en estos meses. Participé de la bancada porque son mis colegas. Con ellos trabajé durante seis años, siete años. Usted fue apoyado también por el diputado Farías para mantenerse. Y claro, con Ramón Farías de jefe de bancada, pero la gran mayoría de la bancada en verdad ratificó mi permanencia. Y yo retribuí a esa ratificación colaborando con la bancada en las decisiones políticas y los procesos legislativos. Lo que ocurrió ahora es que una crítica de carácter político recibe una respuesta burocrática. Pero finalmente una respuesta parlamentaria. Podría decirse. Podría serlo, pero no porque la decisión parlamentaria es posterior a la decisión de la mesa. Es la mesa o la comisión política la que decide, en lugar de responderle a una crítica política, explicando o reafirmando la vigencia del PPD y discutiendo. Las razones que yo estoy aduciendo le dan escasa vigencia al PPD. Claro, pero aquí claramente hay una presión desde el comité político a la bancada. Por eso digo, en lugar de tener una respuesta política, hay una respuesta burocrática y autoritaria. Es decir, expúlsenlo. Porque como si de esa manera se fuera a resolver la crítica. Es como matar al mensajero y en lugar de hacerse cargo del mensaje. Pero yo preferí no ponerle problemas a la bancada y entregarle mi renuncia a Ramón Farías cuando él termine su periodo, que es en las próximas semanas. En cuanto se reinicie el trabajo parlamentario. Hay cambio en la jefatura de bancada. Claro, entra la diputada Loreto Carvajal. Y me detengo ahí. Usted decía en esta misiva, Ramón Farías, habrá un cambio notorio de la línea de autonomía parlamentaria. ¿Usted ve con malos ojos la llegada de Loreto Carvajal a la jefatura de la bancada? No, no es que vea con malos ojos o con buenos ojos. Es simplemente que tengo la percepción fundada de que lo que ha ocurrido en el cambio de jefatura es básicamente eso. Es decir, la mesa directiva del partido, con su vicepresidente Marco Antonio Núñez, que es parte de la bancada, decidió hacerse cargo de la bancada. Y obviamente la línea que viene es una línea de mayor apego y de mayor sincronía con la mesa directiva. Lo que normalmente ocurre en las bancadas es que las bancadas resuelven día a día sus decisiones y eso es lo que a mí me permitía ser parte de la bancada sin ser miembro del partido. Es decir, la orden del partido va a ser la decisión y finalmente la firma que ponga la bancada. ¿Por qué es malo eso? ¿Por qué es negativo? Porque en otros casos también se ha dado. Desde la tienda se dice hay que votar así. Yo no le estoy poniendo signo ni negativo o positivo. Le estoy poniendo el signo de que siendo esa la circunstancia, obviamente mi permanencia ya no tiene sentido. Se hace insostenible. Se hace insostenible. Yo no soy militante y como soy crítico de la línea y del camino que ha tomado el PP en estos años y que está profundizando, no puedo seguir en la bancada naturalmente y los compañeros que han señalado eso tienen toda la razón. Ahora, usted dijo no veo futuro en el PPD, aquí haciendo alusión a los problemas en el refichaje. Para ser bien objetivos, no solamente el PPD está en este problema, sino gran parte del espectro político tradicional. Sin embargo, el PPD es quizás de los más complicados. ¿Qué pasa ahí? Y también hay una aseveración que usted me señalaba, que hay que ser bien juicioso en términos de si puede seguir siendo partido o no si cumple con las exigencias del Cerberto. Mira, ahí ha habido mucha confusión, creo yo. Porque lo que está en juego el 14 de abril no es, a mi juicio, la continuidad de los partidos tradicionales. Porque bastaría que cada uno de los partidos tradicionales consiga reinscribirse en tres regiones contiguas o en ocho regiones discontinuas y continuar siendo partidos nacionales. Sin tener que llegar a los 18.500. Exactamente. Eso está por ley, se puede. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo va a desaparecer un partido que existe en tres regiones contiguas? La ley lo permite. O en ocho regiones del país. Y luego, por supuesto, tienen plazo hasta agosto, que es el momento en que se presentan los candidatos parlamentarios, para inscribirse en el resto de las regiones. La consecuencia, sí, de, por ejemplo, si un partido no se inscribe en la región metropolitana el 14 de abril, va a perder automáticamente todos los recursos de aporte fiscal provenientes de sus votos en esa región. En esa región. Supónganse, la región metropolitana, si la UBI o el PPD no se reinscribieran en la región metropolitana el 14 de abril, pierden prácticamente la mitad del aporte fiscal que están teniendo hoy día. Y si no se reinscribieran hasta agosto, no van a poder llevar candidatos en esa región. Esa es la segunda consecuencia. Aquí hay un tema del financiamiento que llega del Estado, no de la calidad de partido. Primero, del financiamiento. De hecho, esta exigencia se puso en la ley que estableció financiamiento público como contrapartida al financiamiento público. O sea, la idea fue cómo vamos a financiar el Estado, la sociedad entera, a partidos que no son capaces de demostrar que hay un número significativo de personas que adhieren a sus principios y a sus ideas a través de la militancia. Y los números que se pusieron son bastante reducidos. Piensa tú que los partidos hoy día, incluido el PPD, tienen del orden de 100.000 afiliados. Y la exigencia es poquito más de 18.000. Es decir, estás hablando de que necesitarían reinscribir al 18%. Claro, ahí hay un problema porque si uno piensa en 100.000 militantes, se está pidiendo 18.000, que es un número marginal en comparación al universo, en el caso del PPD, quiero apuntar ahí. Obviamente aquí hay un tema más de financiamiento y de transparencia. ¿De dónde salieron el resto de los 85.000 militantes? Claro, uno podría decir, hay muchos que han fallecido, pero me imagino que no todos están en esa situación. No, ni siquiera, porque los fallecidos son comunicados por el CERVEL y por lo tanto no están teóricamente en el padrón. El padrón está relativamente actualizado. El problema es que el modo en que se constituyeron todos los partidos, y de todos, fue la calle. La firma en la calle. La firma en la calle y trasladaban fajos a los notarías y el notario decía, firmó ante mí sin haber firmado ante él. Y en consecuencia, no hay certeza de que todas esas personas efectivamente hayan tenido la voluntad de militar en un partido. Y lo segundo es que, bueno, alguien que se inscribió en el PPD o en la ADC o en la UDI o qué sé yo, hace 25 años, probablemente ya no se sienta identificado con ese partido. En consecuencia, lo que se está pidiendo es para el nuevo ciclo político, fin del binominal, sistema proporcional, financiamiento de partido, ley de transparencia, etc., es que se reafirme la existencia de los partidos. Ahora, si usted me dice que por el tema de la ley misma, aquí hay un tema de financiamiento que no se entregaría, no la inexistencia de un partido. Bueno, si no se constituyen en tres regiones consecutivas, claro. Claro, sí se da eso. Pero la preocupación está en que efectivamente si no se llega a un número de militantes que ha sido el pregonado durante todas las campañas, todos los proyectos de ley, evidentemente pierde, si no es por lo menos desde el punto de vista de la ley, pierde la base a nivel social. Es un partido que claramente estuvo inflado, por decirlo buen chileno. Yo creo que esa va a ser la situación de todos los partidos sin excepción. Es decir, ningún partido va a lograr refichar el número de militantes que tenía teóricamente ante el CERVEL. Eso es evidente. Porque fíjate que antaño, cuando se buscaba adhesión a un partido, se buscaba por lo menos el PPD en su fundación, invitó a firmar en el PPD para que hubiera apoderados en las mesas del plebiscito y no hubiera fraude. Y entonces la gente, mucha gente, no firmó para militar en un partido. Sino para ser apoderado por el contexto. Para que existiera ese partido. Y para el contexto histórico. Exactamente. Ahora, nunca ha habido, probablemente el Partido Comunista, antaño llegó a tener 150.000 militantes, la juventud comunista, pero siempre los partidos han sido grupos pequeños dentro de la sociedad. Ahora, no pueden ser tan infinitamente pequeños que no representen nada. Y por lo tanto, la cifra que se ha puesto, que es el 0,25% de los votos válidos de la elección de diputados precedente. Eso equivale a nivel nacional a un poquito más de 18.000. Pero eso tiene una traducción regional. Es decir, en cada región, para ser legal, tú tienes que cumplir el 0,25%. Ahora, en ese punto, todos los partidos, yo creo que lo hemos escuchado durante la última semana, han desplegado campañas, han desplegado boca a boca. O sea, finalmente, medidas para poder cautivar en las regiones a los partidarios, a los militantes, aquellos que están o no están nuevos, antiguos. ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué esto debería ser más bien natural? Siempre hemos escuchado de partidos de derecha e izquierda. Yo creo que aquí están todos en la misma bolsa de que tenemos un fuerte compromiso, una fuente de ayuda en las regiones, pero finalmente en las regiones vemos que todo se concentra en Santiago. Obvio. No, esto, evidentemente, está pasando con el refichaje, lo mismo que pasa con las patentes, lo mismo que pasa con todas las cosas. Y ahora, en febrero, mirando a marzo. A la última hora. Porque, en verdad, esto ocurrió hace un año casi, hace 10 meses. Y, por lo tanto, las campañas de refichaje deberán llevar ya por lo menos 6 meses. Porque uno pensaría que las campañas internas no han funcionado, que existieron y que ahora, de alguna manera, se hacen públicas para decir, bueno, ahora vamos a tener que intensificar el esfuerzo. Yo creo que no han existido verdaderamente, porque si no, las habríamos visto. Y si existieron, existieron de manera muy interna. Y la verdad es que si tú miras las cifras, es más gente nueva que se ha afiliado a los partidos tradicionales que los antiguos que se han refichado. Si tú miras las cifras que están, al menos, ante el CERVEL. ¿Y usted cree que aquí hay un porcentaje importante de desencantados, no solamente con los partidos, sino con la clase política, que es un tema que hemos abordado varias veces? Evidentemente que la política hoy no tiene el prestigio que tenía hace 20 años. Basta mirar las encuestas. Hoy día, si tú miras, por ejemplo, la última CEP, el 19% de los ciudadanos se identifica con alguno de los 10 o 15 partidos que se le ponen en la papeleta. Hace 15 años atrás, el 70% se identificaba con alguno de esos partidos. Hace 15 años atrás, la democracia cristiana tenía entre 30 y 35% de identificación. Y hoy día, todos los partidos se mueven entre 1 y 6 y 7%, el que más. Entonces, claro, la realidad es esa, pero esa es la realidad que hay que cambiar. Pero el problema de esa realidad... Esa es la realidad que hay que modificar. Y este punto de partida, que es el refichaje, y esta realidad que usted nos estructura acá, creo personalmente que es bien preocupante, porque finalmente uno hace la lógica. Si los partidos políticos ya no son tan representativos como decían ser, los enviados de los partidos al Parlamento hacen que el Congreso tampoco sea muy representativo. La democracia no es perfecta, pero aquí evidentemente está tomando un giro bien preocupante en términos de que los proyectos de ley no van a representar a, por lo menos, un porcentaje relevante de la sociedad chilena. Bueno, felizmente las cosas cambiaron. Y si bien es cierto, los partidos participaban de la nominación de los parlamentarios, por lo menos un 50%. Porque si un partido de la nueva mayoría nombraba a su candidato y lo negociaba bien, ese candidato tenía un 50% de probabilidad de ser electo. Lo tenía que ganarle a su compañero de lista. Y lo mismo en la UDI y Renovación Nacional. Pero eso cambió. Hoy día tú vas a tener listas mucho más grandes. Ni siquiera la UDI va a poder elegir cuál de los suyos es el diputado, porque va a ser la gente la que va a tener que discernir cuál de los varios candidatos que presentó la UDI va a ser el eventual diputado. En consecuencia, respecto del periodo precedente, el parlamento nuevo va a ser mucho más representativo que el actual, sin duda alguna. Porque la participación del ciudadano en su elección va a ser mayor y la participación de los partidos en su designación va a ser menor. Porque el ciudadano va a tener una oferta mucho más amplia para elegir. Y ya no va a ser solo entre las dos grandes coaliciones, sino que va a haber toda la variedad política que una sociedad democrática exige. Ahora, lo llevo de nuevo al PPD y en una situación que es aún más compleja, considerando que tienen un abanderado presidencial, el expresidente Ricardo Lagos. Si no se llegan a los números, si no se logra mostrar que el PPD es un partido fuerte, un partido que está representando a parte importante de la sociedad chilena, ¿cómo de alguna manera uno podría pensar que su abanderado presidencial, el expresidente Ricardo Lagos, puede ganar las elecciones presidenciales? Es que, bueno, yo diría, tú sabes mi opinión respecto de la presidencial. Yo creo que tiene poca opción de llegar a la papeleta definitiva. Pero él es, de todas maneras, mucho más que el PPD. Es un candidato que tiene influencia y atracción en el Partido Socialista, en la democracia cristiana, la centroizquierda, en general. Y, por lo tanto, claro, lo debilitará el que el partido que lo sustenta sea más pequeño. Pero no es la cuestión decisiva. ¿Usted cree que la figura va por sobre la colectividad? O sea, no es que crea. Evidentemente, así, Ricardo Lagos es una cosa y el PPD es otra. Ahora, hay quienes han dicho que si el PPD no es partido nacional, Ricardo Lagos va a tener dificultades formales para ser candidato. Yo no soy de los que creen eso, porque es cierto que un partido, para presentar candidato directamente a la presidencia, necesita estar constituido en las 15 regiones. Pero para presentar candidato en la primaria, basta que el pacto de primaria lo acepte. O sea, para primaria se podría, si es que se vale el peor escenario. Porque luego ese candidato, no es candidato, si Lagos ganara la primaria, teóricamente, no tiene demasiada opción, pero si la ganara... No es candidato de un partido, sino de una colectividad. Exactamente, de una coalición, de un pacto. Lo mismo ocurre con Guillé en su condición de independiente. Si lo aceptan como candidato y gana la primaria, no va a ser candidato del partido. Ahora, le presento otra problemática, y no quiero ser majadero, pero bajo ese concepto, claro, cualquiera de los candidatos, aunque tuviera problemas en términos de los militantes de su partido, podría llegar a la elección final porque pasa por una primaria. Uno podría pensar, desgraciadamente, que la primaria termina siendo un traje a la medida para evitar ese escenario de pocos militantes y la imposibilidad de inscribir un candidato a la presidencia. Es decir, la primaria termina siendo muy favorecedora para cualquier partido que no logra este mínimo. No, porque tiene que haber al menos un partido de carácter nacional en ese pacto. Si no, no hay posibilidad de pacto. Segundo, tú le estás planteando una exigencia adicional, porque suponte un independiente tiene que juntar 36.000 personas para justificar su candidatura. En cambio, el que gane la primaria va a tener detrás a un millón o dos millones de personas, como ocurrió en la primaria anterior. Si Andrés Velasco, por ejemplo, independiente, hubiera ganado la primaria a Michel Bachelet y hubiera sido el candidato presidencial, claro, habría habido los dos millones de personas que fueron a votar por la nueva mayoría. O Lawrence Goldberg, si hubiera participado, al fin, en la primaria de la centro-derecha, habría tenido 900.000 personas que se movilizaron. Es decir, yo no llamaría un trámite una primaria, porque es una elección, con una campaña, con despliegue nacional, etc. Vuelvo al tema de los partidos políticos, pero desde su mirada independiente. Usted desde abril es independiente, que daba este tema de pertenecer a la bancada del PPD. Ya usted ha dicho que a partir de marzo no va a estar ahí. ¿Cómo lo ve desde PPA o diputado desde la mirada independiente? Y principalmente por la crítica que han hecho los partidos denominados más pequeños, digamos, o partidos emergentes con respecto a este refichaje. Refichaje, las críticas que se han hecho CERVEL y las críticas que se han hecho al establishment, digamos, tradicional. Sí, mira, a mí no me han gustado las modificaciones en las reglas del juego. Yo creo que las reglas del juego se tienen que definir al comienzo de un proceso y no en el curso de un proceso. Y cambiar procedimientos por presión de unos u otros, a mi juicio, constituye un error del CERVEL. Se debieron haber fijado las reglas del juego al inicio. Sergio Guitart, de hecho, dijo no habría problema en aplazar los plazos, valga la redundancia con respecto al refichaje. El PP de Hay que Ser Justos dijo no, nosotros vamos a hacer esta campaña y lo vamos a hacer. No, porque los plazos contemplados en una ley no son como las pruebas de fin de año que uno pudiera negociar con el profesor para que las corriera un par de meses. Esto es un acuerdo nacional. Y los acuerdos nacionales no se adaptan a las circunstancias de uno u otro partido. Porque habrá partidos que lo logren, habrá partidos que lo logren a medias y habrá partidos que no lo logren definitivamente, que ni siquiera se constituyan entre regiones contiguas. Quiero recordar que aquí están muchos otros partidos aparte de los grandes. Está el Partido Humanista, está el PRI. Hay conjuntos de partidos que se fueron constituyendo y que se quedaron en el tiempo y que tienen ahora que mostrar si tienen o no tienen vigencia. ¿Y van a poder mostrar eso? Algunos sí, otros completamente y otros a medias. Esa es la realidad y eso es lo que yo espero el 15 de abril. Es decir, va a haber partidos que lo logren en las 15 regiones, va a haber partidos que lo logren en 8, 9 o 10, va a haber partidos que lo logren en 3 y va a haber seguramente algún partido que no lo logre en ninguna. Yo creo que el PPD lo va a lograr de todas maneras, va a seguir siendo partido nacional. Es difícil que lo logren las 15 regiones porque además la ley, contra mi voluntad y de muchos colegas, impuso una norma especial para las regiones pequeñas. Tú sabes que es 0.25 para todas las regiones. Pero si la región es pequeña y votan, por ejemplo, como en Aysén, 30.000 personas, 30.000 personas significa eso, el 0.25, 3.000 el 1%, 3.000 dividido por 4, 700, no, menos. Si votan, no, votan mucho menos de 30.000. Si los válidos dan menos de 500 personas, como es el caso en varias regiones, hay un mínimo de 500. Pero 500 equivale a mucho más del 0.25%. Aquí juega en cota y a favor la proporcionalidad. Exacto, pero la proporción es la misma. Eso significa no entender las matemáticas. Es tan difícil juntar 150 personas en Aysén que 6.000 en la región metropolitana. Porque siempre es en relación a tu población. Entonces, si tú lo piensas bien, hay una vicepresidenta del PPD que renunció, tú sabes, en Aysén, renunció porque visualizó la casi imposibilidad de que se constituyan 10 partidos en la región de Aysén. Porque 10 partidos constituidos, y son más, pero supónle 10, ya son 5.000 militantes y participan 25.000. Es decir, se le está exigiendo a esa región que casi un 20% de los electores válidos sea militante de partido, lo que francamente es casi imposible. Yo entiendo perfectamente la decisión de Jimena Ordenes. Porque, ¿sabes tú qué? Es decir, que la decisión de la vicepresidenta, o ya, ex vicepresidenta del PPD, pasa más por un tema estratégico. Exactamente. Más que por lo que fueron sus razones para salir. Yo entiendo que ella quería seguir siendo PPD, pero quería ser candidata. Y si ella se hubiera quedado y el PPD no logra inscribirse, ella no puede ser candidata. Ni militante, porque no existe el partido, ni independiente, porque a noviembre pasado ella era militar. Pero aquí se muestra también algo que ha sido criticado, la dualidad que desgraciadamente se da en algunos casos en la política. Prefiero ser, tener un cargo popular a ser miembro de un partido. Eso es un punto en menos, digamos, para los partidos políticos. Sí, pero el propio partido debiera haber previsto esa situación. Haberse adelantado. Y haberse adelantado. Y haber hecho eso. Yo pensé que lo habían hecho como un acuerdo. Pero bueno, es cierto. Muchos parlamentarios pensaron lo mismo. Pensaron lo mismo, porque en la práctica los parlamentarios le entregaron al partido la posibilidad de ser candidato a la reelección. Porque si no se constituyera el PPD o la UDI en la región metropolitana, y no lograban juntar las casi 7.000 firmas que necesitan, no podrían presentarse los candidatos. Los actuales diputados no podrían ir a la reelección. Ahora, yo imagino que ellos se emplearán a fondo para que su respectivo partido logre inscribirse y puedan presentarse a la reelección. Diputado, me queda poco tiempo, pero quiero aprovechar a hacer un marco más general. Desde el PPD a lo que es la nueva mayoría, a los desafíos que se dan para este año en elecciones presidenciales, pero obviamente también parlamentarias. ¿Usted cree que la nueva mayoría se va a mantener de aquí para adelante? ¿Usted cree que el PPD va a seguir con la mirada negativa que usted criticó en su minuto? No, yo creo que va a haber una coalición de centro izquierda, porque para gobernar se requiere mayorías. Y obviamente quien aspira a gobernar, sea desde la derecha o desde la izquierda, va a tener que constituir mayorías y por lo tanto va a haber una coalición mayoritaria de centro izquierda. No sé si se va a llamar o no nueva mayoría, depende de los partidos. Segundo, va a emerger en la elección parlamentaria una tercera fuerza, sin duda. El Frente Amplio, lo que se constituya a la izquierda de la nueva mayoría, va a existir en el Parlamento y de manera significativa a mi juicio. Va a haber primarias en ambas coaliciones. Eso va a determinar candidatos presidenciales que yo creo van a estar en la segunda vuelta, el de la nueva mayoría y el de la alianza. Está por verse quiénes son uno y otro, aunque hay claros favoritos, Piñera y Alejandro Guille. Lo que sí creo es que ninguna de las fuerzas políticas, de los bloques políticos, va a tener mayoría en ambas cámaras en el próximo periodo y por lo tanto cualquiera sea el presidente va a tener que gobernar con diálogo y con participación más allá de su propia coalición. ¿Y este escenario de diálogo, qué rol ocupa Pepeau? ¿Sigue independiente? Bueno, yo no tengo vocación de independiente. Yo me fui de un partido porque ya no me identificaba. ¿Usted fue timonero, de hecho? Fue timonero. ¿Qué es distinto cuando ha llegado a ser presidente? Secretario general. Fui jefe de campaña varias veces, etc. Y mi historia política está vinculada por 28 años a la historia del PPD. Y lo que pasa es que yo consideré que el ciclo de vida del PPD había terminado. Pero yo me veo parte de un esfuerzo, que creo va a ser un esfuerzo generalizado, de conformación de partidos que representen a grandes corrientes de opinión en Chile y no pequeños grupos de interés. Y yo me veo coprotagonizando ese proceso y, por supuesto, ahí van a estar, me imagino yo, mis excompañeros del PPD. ¿Creando un nuevo partido, por ejemplo? Pero un gran partido, no un nuevo... ¿Pero cómo definimos un gran partido? No, otro más. Como la confluencia de partidos actuales y la incorporación, por supuesto, de nuevo. Viene un nuevo ciclo de la política chilena. El sistema proporcional... Fíjate que es bien paradójico. El sistema binominal consagraba a los partidos pequeños cuando estos estaban dentro de una coalición. Claro. Porque por la vía de cupos en la negociación perseveraban sin importar si tenían o no base social. Por eso se habla de los pactos electorales. Bueno, eso desaparece de alguna manera con este sistema donde todos compiten con todos. Y, por lo tanto, el que no tenga identidad y fuerza propia va a tender a desaparecer. Y, por lo tanto, yo lo que creo es que en el futuro que viene habrá un gran partido de centro izquierda progresista, socialdemócrata. Y yo espero participar en esa confluencia. Bien. Diputado Pepe Aut, muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Buenos días.